El Senado de la República 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 Fue 16 años Al frente de la Federación de Karate Yo fui viceministro De Deportes en Santiago Con presupuesto asignado No como ahora No con presupuesto asignado Y en la Federación Dominicana De Karate Manejaba 2 millones De pesos mensuales Como lo maneja todavía La Federación Durante 16 años Ahí están las auditorías Que vayan Pero la gente Tiene que jugársela María Tiene que jugársela No es nada más Predicada por aquí Pero bien Esa es Otra Mi candidato Es Edi Olivares Falta también Tú lo dijiste Correctamente En 60 días Tenemos que En 60 días A partir del 16 de agosto Esto vence Alrededor del 14 de octubre Hay que tener Una nueva Junta Central Electoral Pero en noviembre Hay que tener Una cámara de cuentas Y aprovecho Para decir lo siguiente Para irnos a la pausa María Aprovecho para decir lo siguiente Yo tengo grandes contradicciones Con NG Cortiña Mucho más después del mal paso Que dio Yéndose al lado de Lionel Fernández Que creo que es donde cabe Pero hasta él Hasta él Le ha llamado la atención Al gobierno De que no insista En que sea la Cámara La Contraloría General De la República Que haga las auditorías Yo Luis Abinader Dejo Que llegue una nueva Cámara de cuentas Que tiene que estar nombrada En noviembre Y hago El proceso correcto Y que esto me lo graben Porque Sin faltar a la ley Sin faltar a la ley Y a las instituciones Y sin debilitar las instituciones Yo sé que es que Luis Ni el PRM Ni mucha gente De la población Creen en la Cámara de Cuentas No la creen en ella Ninguna Cámara de Cuentas Hay ninguna Entonces Pero Como estamos en el cambio Y En noviembre Hay que cambiar La Cámara de Cuentas Esperemos a noviembre Y salvamos esta situación Vamos a la pausa María Así es Es una buena propuesta Esa es verdad